Hola amigas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Aquí les traigo hoy un nuevo vídeo de cómo pintar las uñas y que duren más. Eso sí, con esmalte normal. Verás como con estos sencillos pasos le darás duración a tus uñas pintadas con esmalte. Bueno, ahora voy a hacer un diseño de uñas. Lo primero que voy a hacer es aplicar un esmalte transparente, así no se mancharán nuestras uñas. Desde el primer momento empiezo sellando las uñas. Aunque sean esmaltes tradicionales, si sellamos la uña nos va a durar un poco más. Bueno, estoy utilizando un esmalte color azul, es de Essie. Y la primera capa que pongo es muy finita. Escurro bien el pincel y la llevo la uña. Aunque la primera capa no haya cubierto todos los huecos, en la segunda ya lo cubrimos. Así ya el esmalte se secará antes, en la primera a la segunda capa. También estoy utilizando este color tan bonito, en azul grisáceo. Es de Essie también. Bueno, ya le aplico la segunda capa. Ya aquí sí que intento cubrir todos los huecos. Y sellamos igualmente la uña. Si nos hemos manchado por algún lado, con el palito de naranjo, en un algodón, en quitaesmalte, lo podemos retirar. Voy a utilizar estos stickers en los dedos medio y anular. Pero antes de nada, le aplico un esmalte transparente, es top quad, pero así le da brillo también. Como le voy a aplicar los stickers, ya después no le puedo aplicar el esmalte. Entonces lo hago antes. Bueno, espero que os haya gustado y que os haya podido servir de ayuda. Y si es así, dale a me gusta, suscríbete y dale a la campanita para así recibir las notificaciones de los vídeos nuevos de uñas. Y deciros que aquí podréis ver el vídeo completo de la manicura paso a paso.